¡No! ¡No! ¡Hola mis amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Por si aún no me conoces, me presento, yo soy Amalia. Y bueno, lo que os traigo hoy es un life hack de ningún tema en particular. Así que os traigo un life hack de la vida en general, para los estudiantes, para todo en general. Así que empecemos. Yo creo que este life hack sí que va a funcionar. La cosa es que no sé si depende del grosor, depende del grosor, de la toalla, variar o cambiarlo, no lo sé. Pero desde luego, si funciona, a mi hijo le va a fascinar. Segurísimo. Voy a echarle unos dedos y un poco de agua. Vamos a ver a la hora que la peta no funciona. ¡Ey! ¡Está chulo! Vamos con el siguiente, que en verdad no me lo creo. Yo no creo que esto funcione. Si funciona, me voy a quedar atonita, pero no le tengo mucha fea. Así que, bueno, empecemos por donde esté baja. Entonces, a ver, me lo voy a hacer nueve veces, nueve veces. Nueve veces. Nueve. No, me esperaba que pasara esto, pero bueno, lo voy a volver a intentar. Así. No. 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 No, no, no ha pasado nada. que susto, me dice que, ay lo voy a intentar, es que me ha vibrado, me ha vibrado el móvil, pero claro era un mensaje venga, pero lo voy a intentar, que no pierdo, ahora, como que ahora tengo fe y todo que vibra, que vibra, o sea, no tiene nada, voy a quitar, voy a quitar esto, no, vibra, o sea, se enciende, pero no se carga, pero que fuerte, que fuerte, a ver, voy a, otra vez, otra vez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy a hacer 10, rápido ahora nada, me ha vibrado y no eran mensajes, otra vez, otra vez, que fuerte si, si, o sea, vibra, vibra, pero no carga, algo es algo, que fuerte, no me lo esperaba, o sea, no carga, de cargar no carga, pero se vibra, que fuerte, ay estoy atónita, no me lo pedí, o sea, bajo ningún momento he pensado que iba a hacer algo, nada, no pensé que era esto era, todo la total, a lo mejor, los voltajes, tendrá algo que ver, pero que fuerte, wow, me estoy asombrando, a ver, le voy a dar como un medio aprobado, algo así, bueno, en realidad, de cargar por cargar, así que, pero vibra, vamos allá con el siguiente likehack, para esto necesito yo solo dos cosas, así que voy a arrugar el billete y voy a poner a la mínima potencia en mi plancha es 150 aunque parece que pone 120, no, es 150 y bueno ya ha cogido la temperatura el billete está arrugadillo yo creo que sí que va a funcionar y que cuando tenga esta cosita esta de que vergüenza tengo el billete arrugado pues, va a venir bien si, está arrugado aaaah bien 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 de oler huele mal, eh no huele bien no huele bien pero ves, de efectivo es efectivo de oler pues a ver no es tan de super desagradable pero tampoco bien 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 mi bien bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, esta es una versión super antigua, es la del 2003, así que el contador de palabras está en herramientas, contador de palabras y aquí hay, como podéis ver, 299 palabras. Así que vamos a proceder a ver si funciona el life hack. Voy a poner espacios para simular que son palabras. Bueno, yo con estas basta que no quiero hacer ningún párrafo grande. A ver, las seleccionamos, que mi ratón va un poco mal. Puentes, y la ponemos en blanca, aceptar. A mí me aparecen estas cositas blancas, rojas, perdón, pero le damos a omitir, omitir todas. Bueno, a ver, omitir todas. Es que este ratón es nuevo y... Ya he quitado todas las líneas rojas que habían y vamos a ir a herramientas, contar palabras. Si hay 311 palabras, o sea que el life hack funciona de verdad. O sea, si sois estudiantes me vais a amar, si no lo sabíais me vais a amar. Mi hermana seguro que me ama o ya sabe este truco. Así que sí, ponedlo en práctica. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y coméntame aquí abajo cuál ha sido tu life hack favorito. Cuál te esperabas que iba a funcionar, no ha funcionado o al revés. Y mando saluditos y besitos para todos.